Nos vamos los que ya nos vieron, pariente Eso Para empezar a bailar con mensura y con sabor Tenemos que escuchar a los compadre y choos Escuchamos sus canciones, son puro corazón Bailamos quebradita, bailamos caladita Escucha la guitarra, se escucha el reglito Suena fuerte el bajo, tocándote curio Escucha la guitarra, se escucha el reglito Con esta nueva cumbia ya baila todo chévere Con esta nueva cumbia no paran de bailar A veces bailan sueltos, a veces abrazados Y cuando vean damperos también se van de lado Con este nuevo ritmo ya baila todo chévere Con esta nueva cumbia no paran de bailar A veces bailan sueltos, a veces abrazados Y cuando vean damperos también se van de lado Con esta nueva cumbia no paran de bailar Y cuando vean damperos también se van de lado Y cuando vean damperos también se van de lado Y cuando vean damperos también se van de lado Con esta nueva cumbia ya bailan todos mis años Con esta nueva cumbia no paran de bailar A veces bailan sueltos, a veces abrazados Y cuando vean los pedos se van a atravesar ¡Vamos! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! ¡Vámonos! Para empezar a cantar, voy a fijarme guitarra Para cantar estos versos, que compuse con el alma Para un amigo muy querido, Rubén Albuquerque se llama Nacido en Choy, Sinaloa Muy pegadito a la sierra Ahí vive aquí muy contento Al lado de mi abuelita Que Dios la tenga en el cielo A mi madrecita linda Pero a muy temprana edad Me tendí pa' la lineona Como todo en Sinaloa Me fui cruzando la monta Por el monte de Sonovita Hasta llegar a Arizona ¡Eso! 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 Música Música Ya me voy, ya me despido, ya me voy a trabajar Mi nombre es Rubén Alberto, a lo que guste mandar Si me quieren conocer, en Chender me ando paseando Música Ay, quedamos pariente con ese corridazo En Chender me ando paseando, dice Ok pariente, por ahí vamos a enviar el corrido de Luis Pulido por ahí Lo que nos están pidiendo viejones, márquenle primo Música Y allá del rancho la peña, les traigo el nuevo corrido Música Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse, que lo matara a un amigo Música Alegre estaba la fiesta, se celebraba una bola Música Pulido y amor y tomador, y hacía señas a la novia A veces quería besarla, como si estuviera sola Música Antonio, muy ofendido, queriendo allanar las cosas Luisito, si eres mi amigo, este es la masa, mi esposa Música Pulido se abierta un grito que se oye en el rancho entero Música Música La hembra que a mi me gusta, la quiero porque la quiero Y si alguien se atravesara, se lo despacho a San Pedro Música Se agarraron la bala, se dieron la quema ropa Música Música Cayó bien muerto, pulido, y echó sangre por la boca Antonio, lo más herido, murió por poco y de toca Música Pulido, perdido la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre, que sigue a mujer a pena Música 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 Ya te vi de chaparrita, ya no te pierdo de vista Música No serás pero parece de los que traigo en mi lista Música 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 No te quiero ver con otro ni que te descarguerá Música 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 Para tomarles ahorita y más un ratito nos vamos Música 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 Si hay alguno que se pique de esos que andan en la bola Música Música Si hay alguno que se pique porque te trate de amores Música 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 Por ahí va la despedida por la espumbre de una higuera Música 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 Me preguntaron que sea un testaño Música 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 Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente a pedirte perdón Te dije que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondiste Después te perdiste en su brazo bailando aquella canción que era mi preferida Y diría que el ringtone de verte es feliz y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente a pedirte perdón Te dije que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondiste Después te perdiste en su brazo bailando aquella canción que era mi preferida Y de viaje el ringtone, pude verte feliz y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Una canción que se llama Hola mi amor Así dice pariente Ahí te va Liz Chávez Hola mi amor ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Aquí te traigo estas flores tan bellas Porque miré tus ojos dentro de ellas en una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré, que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos, que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida y que también eres mi consentida Hola mi amor ¿Cómo te va? Hola mi amor Hola mi amor ¿Cómo te va? 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 Vámonos Vámonos Márquenle compachapo ¿Cómo te va? 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 Arriba Chihuahua, pariente Sonora Voy a ponerle su jardín a pancha mamá Pero ha de ser de flores extranjeras mamá Aunque se enojen solteras y casadas mamá Solo los sueños de pancha mamá Así nos vamos ¡Pues ahí quedamos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulada! ¡Qué bonito la bailaron! ¡Ay qué chulada, pariente! ¡Qué ambiente! Me llevan con Patito Valenzuela hasta mero sonora al estilo de la Sierra Viejón. Me llevan a bailar, la cumbia que va a sonar, al estilo de los copas y el regio van a tocar. Si no lo sabes bailar, con esto te enseñaré, aviéntate de brinquito, bañando y bien los pies. Este ritmo contagioso lo empezaron a bailar, en la unión americana lo empezaron a gozar. Si no lo sabes gozar, con esto te enseñaré, aviéntate de brinquito, bañando y bien los pies. Te digo mi chaparrita, ven que vamos a gozar, al estilo de los compas, brincando pa' allá y pa' acá. Los compas y el chay se acortan, un ritmo sensacional, todos en la finiquera le empezaron a bailar. En la Sierra de Chihuahua, la cumbia empezó a sonar, y por todo Sinaloa hasta llegar a Cuyacán. Nahuacuay y Hermoncillo, no se me quedan atrás, también por la calle dos, se les empezaron a bailar. Y así nos vamos, despacito, despacito. Así es pariente, vámonos pariente. Música Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada, y como un loco te seguí. Para ver como te hablaba, y enamorado quedé, de tu hermosura y tu mirada. Nací un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas, y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, será mía aunque sea en silencio. Música Ahí le va su canción María Vega, hasta las vegas nevadas. Música Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada, y como un loco te seguí. Para ver como te hablaba, y enamorado quedé, de tu hermosura y tu mirada. Música Nací un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas, y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Música Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Música Y aunque pase lo que pase, será mía aunque sea en silencio. Y aunque pase lo que pase, será mía aunque sea en silencio. Música Ojitos niegros encarnadores, quien no estuviera a un lado de mí. Música Me puede mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de mí. Música Música Ojitos niegros encarnadores, que si Dios quiere, lo vuelvo a ver. Música Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un castillo el que vas a hacer. Música Que no te culpen, que no te digan, que tú me quieres y yo también. Música Música Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes yo ya te voy. Música Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Música 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 Amorcito consentido, no me dejes de querer. Cuando el destino nos junte, me quitaré pa' de ser. Te hace vestir de tu amante, que te ofrece su querer. Música 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 También una super cuarta, y un R15 chapeado, y una de que resonaba. Música 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 El conjunto que tocaba, le ponía bonito ambiente. El baile había comenzado, entre las seis y las siete. Los compas morro del norte, complacían toda la gente. Música Música Había cerveza y perico, también chivota temado. Música A las tres de la mañana, las armas seguían sonando, celebraban año nuevo, en un rancho de Durango. Música Música Miro la luz de un carro, al frente de un puertecito, la gente seguía bailando. Música Al ritmo del movidito, cuando vinieron los guachos, y se hicieron más poquitos. Música Los que quedaron salían, con las armas en la mano, a encontrarse con la troca. Y los que en ella venían, los que venían en la troca, era gente de García. Música Música Había cerveza y perico, también chivota temado. Música A las tres de la mañana, las armas seguían sonando, celebraban año nuevo, en un rancho de Durango. Música 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 Música